Me llamo Ariadna Silisky, soy de Río Negro, Chuelet Chuel, tengo 25 años, hago este video porque ya no sé a quién recurrir, yo estoy dentro de la ley de discapacitados, tengo el 97% de discapacidad visual, no estoy cobrando una pensión porque mis papás trabajan y porque me tienen a cargo por la mutual del IPROS, que supuestamente me tiene que cubrir el 100%, hace 6 meses que estamos peleando con el IPROS porque no se quieren hacer cargo ni de mis lentes, ni tampoco de mis anteojos, yo ya perdí el año, ya no puedo estudiar, no puedo salir a caminar, ya no puedo hacer nada, ya ellos nos pidieron dos veces un presupuesto, ninguno de los dos presupuestos pagaron, yo me atiendo con una doctora en Capital Federal, ella me mandó a Fornier, Fornier es una óptica que me atiende ya hace 22 años, mi doctora también hace 22 años que me atiende, esta óptica hace los lentes y los anteojos especiales para mí, no hay otra óptica que haga los lentes que yo necesito, así que estoy pidiendo que por favor el IPROS se haga cargo de mis lentes y mis anteojos porque yo los necesito y pido que este video pueda llegar a quien tenga que llegar y que por favor me ayuden a compartirlo porque ya no puedo hacer nada, no puedo estudiar, no puedo hacer ningún tipo de trabajos, porque ya he perdido visión, por el dolor de cabeza también, de vista, así que les pido por favor que este video llegue a la persona que tiene que llegar. Muchas gracias.